Esto va para todos los matrimonios con cariño, Bertini y su condensa dice La vamos a cantar esa noche Eres lo que deseaba, lo que necesitaba Como un pétalo de rosa en la piel, eres mi paz, mi consuelo, tu cierna ya excitada Eres un milagro de mujer, eres una hada mándiga Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón, lo acaricias y besas Cada día no, 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 no se puede sin ti Luciérnaga en vuelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor en todo el mundo mundial Y levante la mano, ¿quién quiere un chingo a su vieja? Y a ver mujeres, ¿quién quiere un chingo a su viejo? Sonrisa de mi llegada, mi hermosa enamorada Ya estoy aquí para hacerte feliz Simplemente no se puede, no, no se puede Pura comunitaria, pura comunitaria No se puede vivir sin ti Eres una hada mándiga Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas Cada día no, no, no No se puede sin ti, mi vida No se puede sin ti Luciérnaga en vuelo Labios de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Hoy es todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor en todo el mundo mundial Y que viva los novios, que viva los novios Muchas felicidades, muchas bendiciones a los novios Y arriba los más borrachos De las canciones más recientes en el repertorio Con mucho cariño te entregamos el sentimiento Se llama Hoy la vi pasar, dice Pedro Suárez Amigo Armando, que le gusta su tema Ahí viene el video Conviste Alejandro Y toda la familia de la sorpresa Gracias por la comida Hoy la vi pasar Hoy la vi pasar Es un sueño que no pude explicar Al menos que la quiera Para Jennifer Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis penas Que condena Que condena Sufrido Sufrido Con su olvido Y no la suelta Para Jennifer ¿Dónde está la más borracha? Estamos a complacerles esta noche No la sueltes Y los muchachos del barrio Le llamaban loca El mundo fue solo de los dos Y para los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor De un solo piso De un solo piso Él se fue Los cabellos pintados de gris A mi gente de Amapurto Ella dejó de mirar Las flores del jardín Y le decía Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Y ella gritó No señor ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Pero fue por amor Fue por amor Cinco de amor Fue por amor Y arriba la más loca